Valió verba, valió verba su pata del mamito Han llegado los spoilers y ofrezco mi canal para que insultes a GG Ya que una semana más ha defendido a su novio, su kuma Kum deben irse En este video hablaremos de los spoilers del nuevo capítulo de Jujutsu Kaisen Y volvemos a la normalidad de los análisis Y es que nuestro gallo Itadori, sí, ha quedado como Oliver Atom Advertido de spoilers, su kuna utiliza una nueva técnica llamada abrir Siendo muy similar a su expansión de dominio como ya lo habíamos visto recientemente En la versión Blu-ray del enfrentamiento con Majuraga Por lo que me parece que GG se inspira bastante de lo que es el dominio de su kuna Para nuevamente utilizar esta excusa para que su novio salga con vida Y es que Itadori ha perdido una pierna Aunque si recordamos lo que es el dominio de sangre Y como el enfrentamiento con Chosu Kaisen Que puede recubrir sus brazos con el dominio de sangre Pues claramente nos daría un indicio del que el gallo Itadori Podría reponerse de esto y que no sería un golpe fatal Ya con anterioridad en la Shonen Jump tuvimos el clickbait con que Deku había perdido ambos brazos Y al final lo recuperó Pues algo así podría ser GG con el dominio de sangre Y la piernita de Itadori La piernita del Mameitor La pata del Mameitor, perdón Este ataque de su kuna es en respuesta a los 8 Black Flash Que le había encajado Itadori con anterioridad El narrador nos aclara que todo lo que rodea a su kuna Toda la ciudad comienza a ser cortado con esta nueva expansión de dominio Es acá donde es importante el dominio de sangre Ya que en el flashback se menciona por parte de Chosu La importancia de utilizar estas técnicas inversas Itadori en respuesta a este ataque utiliza un dominio simple Los dominios simples han enseñado a ser bastante efectivos contra su kuna Como lo había hecho Kuka Suave al momento de defenderse contra él Por lo tanto el dominio de su kuna se enfrenta a este dominio simple de Itadori Aunque al final termina cediendo Ya que todo comienza a ser destruido O al menos esta área residencial de Shinjuku Provocando un terremoto por toda la ciudad Es así como se rompe el dominio simple de Itadori Y su pierna es cortada Su kuna utiliza una nueva técnica durante su expansión de dominio Que es abrir Y se queda pendiente para el siguiente capítulo Y es que nuevamente hay que recordar como estas expansiones de dominio Han venido desde el concepto de Yuta Cuando utiliza amor mutuo y verdadero Y se revela que Rika se ha comido un dedo de su kuna Recientemente con todo el desmadre que se ha armado Con respecto a si su kuna e Itadori son hermanos Y que heredó el alma Bueno Se ha revelado que Itadori nace con un dedo de su kuna Y con el último dedo que falta Y como revela inventario oculto en Facebook Que en verdad te ayuda un montón Y Itadori sería el último dedo de su kuna Por lo que el hecho de que utilice este dominio simple Es importante con que se revela que tiene este dedo de Ryomen O que nació con este dedo Al tener el alma de el hermano de su kuna También otro detalle importante Era revelar como su kuna había mencionado Que los golpes de Itadori Estaban desmantelando su alma Y haciendo que Megumi fue seguro Emerja nuevamente Y hasta aquí llego con este primer video Con los spoilers Y como el abuelo de Itadori le había dicho Que no muera solo Y ahora tiene hermanos Y este dominio de sangre Que pues bueno Le ha llevado a despertar este dominio simple Como crees que evolucionará Las cosas para el mejor guerrero de Dios ¡Gracias!